Hola mis cuervitos, en la triada del día de hoy encontramos un panorama con algo, un poquitín de abatimiento que nos preocupa. Recuerda, el día que tengas esta triada en tus manos es para ti, no lo dudes. Los seres de luz están en ayuda totalmente a tu favor. Aunque el 3 de espadas, que es una carta gráfica, la lluvia cae, hay densos nubarrones y las espadas atraviesan tu corazón en este momento de tu vida. Esto si es de amores, es pasajero. Recuerda que el corazón es un eterno sube y baja, pero eso es lo que le hace vibrar, amar, perdonar y ser feliz. Todos percibimos de una manera u otra el dolor, pero pese a ello, el gran maestro, como sale en la carta central, el mago, te da un cambio radical para bien, nos hace tener experiencias y sirve de motivación. Pues te reta a enfrentar desafíos y superar cualquier cosa que obstaculice tu vida. Lo que no mata nos hace más fuerte, reza el dicho y ciertamente es así. Puede también ser el causante y sentir que hay tanto dolor en el mundo, tanta injusticia, pero ya vendrá la luz, mis cuervitos, hay que tener fe. El 2 de copa significa el contrapeso y la posibilidad de tomar decisiones y elegir entre dos caminos diferentes. Es un mensaje positivo, pues te marca tus relaciones y sociedades siempre están basado en el respeto y el honor. El 2 de copas puede ser el matrimonio o el compromiso, el casamiento, la intención por ambas partes de formalizar tu relación de forma profunda y sincera con las mejores intenciones. Fíjate y está muy pendiente del signo oculto, pues por ahí va la cosa del romance. Y para finalizar en la base de la baraja nos sale el 6 de espadas, que significa cambio de lugar, viaje y con esta triada un avance positivo en tu vida. Si te ha gustado la triada, comparte y dale like. Con eso, YouTube la distribuye mucho, mis cuervis. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.